Tenemos esto que es para mantener refrigerado el agua y el jugo, ¿ya? Aquí tenemos un conservador. Ahí está prendido. Todas las cosas necesitan prácticamente estar refrigeradas. Entonces no podemos darnos el lujo de que nos corten la luz. En el peor momento de su pequeño negocio, la pandemia vendió solo entre 4 y 5 colaciones por jornada. Ahora vende más sin duda, pero no ha podido ponerse al día con las deudas. Solo logré pagar 3, 4 meses. Después se me ha ido acumulando la luz y ahorita en este momento tengo una deuda pendiente de un millón dos. Hace casi un año que no paga y solo sigue teniendo electricidad, nos dice por la ley que prohíbe el corte por morosidad en servicios básicos. El 31 de diciembre esto se acaba. No es que no quiera pagar, es que no tengo los recursos para pagar. Entonces realmente no sé qué vamos a hacer. Al 15 de octubre, más de 595.000 clientes están morosos en su cuenta de agua, con una deuda total de 200.337 millones de pesos, según la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Hay gente que no tiene, vos. Es difícil, muy difícil. Deben prorrogar eso un tiempo más. En el caso de la luz, a agosto, son 728.000 clientes y la deuda supera los 275.000 millones. Las personas están cancelando su deuda 9 de cada 10 hogares. Hacen el pago y mantienen su condición y por tanto la cifra representa uno de cada 10 hogares en condición de morosidad. En Chile existe un pilar solidario en el sistema sanitario que es un subsidio estatal al agua potable. Que creemos que en la situación actual debiera ampliarse para cubrir a esta familia. Consultamos a las otras asociaciones y empresas optaron por no referirse al tema. En el Congreso ya se discute un proyecto de ley para extender por un año más la prohibición de corte por no pago. Y el emplazamiento es al gobierno, es a la empresa, a que también se hagan cargo con subsidio, con donación, por qué no, de los sectores más vulnerables. Se está trabajando en conjunto con el Congreso una solución que se va a basar en tres pilares. Primero, un subsidio para las familias más vulnerables. Segundo, reprogramación de las deudas atrasadas. Y tercero, medidas para asegurar que quienes pueden pagar efectivamente lo hagan porque hoy una porción importante de la deuda impaga es de familias de altos consumos. La idea sería plasmar esto en un nuevo proyecto de ley.